Que pasa perrimones, soy Wynhaven y estamos aquí en Battlegrounds Yo hoy os dejo una partidita con Teto Quick, así que nada, espero que os guste y let's go Tú, pero si no viene nadie, tío, nadie viene aquí, nadie va a Rozo, nadie va a edificios Sí, sí, edificios, sí, edificios, sí Sí, dos tíos, ¿sabes lo que te quiero decir? No van 20 A ver, es que sí ¡Cállate, cae en pavo, cae en pavo! No tengo balas ya Ah, que va con un arma morona, vale, lo he pillado No quería hacer eso Debajo de mí lo tengo ¿Está en teatro? Teatro, ¿eh? Vale Dios Le he volado el casco Una escala, hay más loot en tercera, Quick Confirme que hay más loot en tercera, tío Confirmamos Sí, una B4 Bueno, a ver, yo ni confirmo ni nada Pero una B4, no es lo que digo, ¿no? No falta gasco, güey Vale Vale ¿Una B4, aquí? Una de pillar ¿Ha salteado abajo? Sí ¿Queréis pusiarlos de edificios o qué? Vale Si no había nadie más por la zog ni nada O voy sin chaleco, güey O sea, sin casco Me da un segundo, se me está aquí Liando la USDR Ahora tengo que ir a la tercera, ¿eh? Sí, sí, voy en tercera Si no, que te hubiese pasado la policía, ¿sabes? A mí nunca me ha pasado algo de ese estilo, tío Le digo también por el puseo Y ahí va, me ha presenteado, ¿sabes? Oye, un casco, please Tengo una empleada, ¿eh? Para ti Están en 150, ¿lo veo? Uno fuera No, han entrado en ese de ahí, Quick El de 150 Uno en este mío Sí, pero vamos a montar a ese Al mío, ¿no? Vale Sí ¿Me escucho? Está por abajo en algún lado, ¿eh? Sí, está abajo ¡Pero bueno, pero bueno! No, pero bueno, mamá Vale, eso es lo que he hecho No, tampoco tengo nada interesante, la verdad Tres ampliados, tío Ahora, rapididad, rapididad Pero, tío, ¿la gente? ¿Hola? ¿Pero cómo tiene tanto loot? Voy, WCSM4, tío Voy a jugar la partida, sí Vale Yo acá en mi mini Yo no trae hardware No me mola Sí, es lo que tiene cuando llevamos Cuatro o seis horas pillando Sí Efectivamente ¿Los ampliados? ¿Los tienes? Ah, están en el tío Vale No me voy a pillar este Vale Vámonos ¿Dónde entra yo, tío? ¿Para qué? ¿Estás pillando un coche? Estoy buscando un coche ya, tío Bueno Porque no quiero morir por la zona Tengo nuevas Aunque estamos straight center, ¿sabes? Hombre, sí, chungo, ¿eh? Palmar por la zona, la verdad Estamos ahí en el center Este campagón está lootado, tío Baiteas, a ver si sale alguien Vale Punto de dos No, el movimiento ¿Esa va a traerse también? ¿Esa va a traerse también? Aquí no hay nadie ¿Hola? ¿Han notado estos dos campagos? ¿Dónde habrán podido ir luego? ¿Pole nada, Rossock? Puede ser Vamos A ver qué pasa Aquí hay un amarillo La moto sí que da con primera Vamos al drop Que está en amarillo Vale Vale Es que con el dicho aquí en amarillo Me sabía que caía gente, tío O sea, caía gente Dios, Dios Veo la moto hacer piruetas muy raras En tercera, tío Que no sé controlar Tiros en... ¿Rofo qué? Ah, no En el drop En el drop En el drop Ah Ah, muerto Vale Árbol Sí Al lado del drop ¿Moto? Sí La moto se ha parado detrás, eh ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿Cómo osas? ¿Cómo te atreves? Hijo de puta Le partimos la cara, eh La moto por detrás, quick Tienes que mirar eso, eh Creo que se han parado No No No, me hacía un pavo Pero no Eh, tu izquierda, quick La roca Esa de ahí Vale Dios Eres muy bueno, tío Sería el compadre de la moto Vale Pues ya estaría No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 4-0-4 ¡Vámonos! 25 al IBE aún ¡Hostias! Pues me quedo a todos los lados Me quedo a las casas que en tercera Así que... ¡Gente de un almacén! Esto no, esto ¡Eh! ¡Qué estafa! ¡Esto es una bala, eh! ¡Ah, me cago en la puta! ¡Coche! ¡Shack! Tío, ¿qué pasa? ¿Que no puedo dar o qué? ¡Mamala que se está liando! ¿Dónde podríamos ir? ¿Alamos está la pillado, Alamos? ¿Sí, no? Ah, hemos estado fuera de zona Podemos pillar las casas estas de Wunker, tío ¿No? Están vacías, te me suena así No ha sumado a nadie de cargo Pero yo que sé Ah, pues tío Eso está más vacío Mira, llevamos las skins como alternas, tío Yo llevo la de nieve en el... En el lado Oh, shit, man Subete Oh, shit, oh, shit Oh, oh, oh Oh, my God ¿Dónde? Ah, vale ¿Coche? Por Bunker Se va hacia Almacén, creo En una roca, tú Lleva tiro, 145 ¿Abajo? No, en una roca, en 145 Ah, vale La de... Ah, vale Vale La refería ¿Está arriba de Bunker, él? O sea, encima de la entrada estaba Se ha bajado la roca ahora Coche Vaya caos Como me gusta, tío Todo lo que sea un alboroto Yo estoy disparando el AWM Como si fuese un car, ¿eh? ¿También te digo? Esa es la buena, tío Suena las balas, güey Así es como se vive, tío Así es como me mola vivir, tío Si no, ¿pa' qué? Mírame por la espalda Qué raro Hola, hola La gente que somos, tío Parece competitivo Escúchame, esto es competitivo O sea, literalmente Esto es competitivo Competitivo tercera, ¿eh? Estos son como los coreanos, tío Que juegan tercera He visto... He visto windmangs Con menos gente viva, ¿eh? En esta zona Eh... Vale ¿Qué hacemos? Ah, está palmando gente Esta era... Vamos a hacer el Bunker, va ¿A pata? Vale La que se está liando Un tío corriendo Un tío corriendo en 65 Hacia el drop Yo miraría arriba primero, eh, Quick Aquí arriba tenemos gente Tenía precisamente poca Han puesto los coches dentro del Bunker Los dos Dios, Dios Competitivo, tío Eh, vente, vente, vente Win, win, win Ven, ven, ven Estoy, estoy, estoy Estoy viendo Los veo, los veo Le disparan a unos tíos Que están en una roca No, no, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Hay un pavo, eh Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero que le disparan a unos tíos Que están detrás de una roca invisible O yo la veo invisible ¿No lo ves? En 120 Dame un segundo Voy a por ellos, tío Hola Llevo todo el Warhack Lo está curando ¿Qué roca, tío? A ver Ahí, en mi ping, tío A mitad de altura No, yo la veo La roca, creo Vale, pues yo no Yo no la veo, tío Se acaban de curar, se acaban de curar Ah, tampoco la veo Ah, ya, ya, ya Ya yo, ¿no? Claro, tampoco sé si los doy yo, ¿no? Entonces Ahora yo ya la veo, tío Un esito al de la derecha X-Radar, tío Te veo tú no por mi izquierda, se supone Pingame otra vez Voy ¿Puedes? Ahí ¿Uno knocket? Toma ¿Cuál? ¿De izquierda o de derecha? Eh, izquierda ¿Cómo no ha sido hit eso? ¿Muertos? Vale, ten cuidado Tu izquierda, el del drop Sí, por eso, por eso Me está acercando a ti Cúbreme, quick Que voy a pegar un x4 Por la agujera Y curas, tío ¿Un x4? ¿En algún lado? En la puerta en la que estábamos Se pegan, eh Cúbreme, cúbreme Paso un x4 Entonces Bueno, buen Coverme, boy Info Espera, por Dios, tío Detrás, quick No, me ha matado otro Estoy safe aquí, eh Está en el árbol de sur Tienes que matarlo, eh Primero O remata el pavo Eh, tiro piña, eh Creo que ni me curo Vale ¿Tú tienes peñas? Eh, no Me he colado Noqueado ¿Has rematao? En el árbol En el árbol En el árbol Me disparan por la espalda No vas del árbol, quick ¿Tú lo ves? Está muerto, está muerto, está muerto Ah, vale Coño, dímelo, joder Creo que lo has dicho, ¿no? No sé, es que No, no, no Veo un tío en 3.30 Claro, es que me toman Es que estoy ultra rodeado, ¿sabes? Sí, sí Me paran de 7 sitios a la vez Pues, ya que sé No lo veo Voy a sacar el puto AR Derecha, más derecha, más derecha Más derecha Ahí Para otro El bugazo Está ahí, ¿no? ¿De dónde está el árbol? Es que no lo veo, tío Tengo al puto otro por ahí Sí, yo no soy ese No, me refería al que está loteando ¡Tú! Ya tapón ¡Mama, colgado! ¿De dónde coño están los otros, tío? Tengo que avanzar Tengo que avanzar, quick No tengo ni idea ¿Dónde coño está la gente, eh? Pero aquí tengo uno, ¿no? ¿Por aquí? ¿Dónde tengo gente o no? De puta idea, tío No, esperaré un poco y van ceros al borde delante ¿Dónde? ¿Dónde? Todavía no es de que no hay un borde delante? ¿De dónde se puede? ¿De qué? ¿De qué? No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Si nada, era para mirar si tenía más ¿Pero que estoy dentro? ¿En este árbol? No, pero... Oye Creo que sí, ¿eh? O puede que sí, incluso, ¿eh? Estoy dentro, ¿no? Pero habrá un pavo ahí campeando Pues claro, se tiene que mover Se tienen que mover todos, tío, y si salen en el bunkers tienen que salir, ¿sabes? You know, you know what I mean Habrá gente que palma por la zona, ¿eh? Vamos Yo creo que ganas la partida sin disparar Es que habrá gente que palma por la zona Yo digo que ganas la partida sin disparar, tío Esa es mi apuesta No, alguien sale, alguien sale Yo digo que alguien... ¡Dios! ¡Que desplique de medios! ¡Mama colgado! One by one Me queda ese ¿Está dentro? Puede ser No parece, ¿no? Sí No, no creo que no No parece Dios La piña de mi vida, tío Menudo piñote el río que este Menudo piñote No merece No!? No